Definitivamente lo voltearon. Y el PJ tiene que hacerse cargo. Y Dualde tiene que hacerse cargo. Y el propio de la Rúa tuvo que ir también a recuperar, después de la caída de la presidencia, a recuperar esos fondos que habían quedado sometidos al corralito. Pero nosotros a esos niveles no teníamos información de lo que había pergeñado el propio Cavallo. Definitivamente lo voltearon. Un golpe clarísimo, un golpe civil, vacío total, donde no le dejaron ninguna otra opción, como le manifesté al principio, que la renuncia para pacificar al país, como él mismo lo pone en el segundo párrafo de su renuncia. Eso es lo que fue, lo voltearon, pero con toda certeza. Y en ese momento lo aprovecharon aquellos que, voraces del poder. Y el PJ tiene que hacerse cargo. Y Dualde tiene que hacerse cargo. Y no esconderse en la cobardía de frasecitas livianas. Es el responsable. El duro, el que liquidó los ahorros de la gente, fue el corralón que vino en conjunto con la mega devaluación que hizo Dualde. El corralón fue el afano más grande que se hizo en los últimos años, pero no tiene la imagen del corralito. Un hombre honesto, inteligente, preparado, culto, sin soberbia, cero soberbia. Y el propio de la Rúa, que había vendido un departamento que él tenía, tuvo que ir también a recuperar, después de la caída de la presidencia, a recuperar esos fondos que habían quedado sometidos al corralito. Pero, o sea, que nosotros a esos niveles no teníamos información de lo que había pergeñado el propio Cavallo. Se cortó solo. Se cortó solo y, digamos, y quizás era la única forma de hacerlo. Porque ya con los propios comentarios o chismes o deslizamientos de información que hubo el propio Viernes, antes habían salido los 1.700 millones de dólares. Quiere decir que alguien ya sabía. Si eso lo hubiera sabido todo el gobierno, obviamente, lo sabía el mundo entero.